¿Quieres conocer los patrones básicos para generar fuerza? ¿Quieres ponerte fuerte de verdad? ¡Vamos con ello! En primer lugar tenemos que conocer los puntos de unión de nuestro torso. Nuestro torso está formado por cuatro puntos de unión que son un hombro, otro hombro, una cadera y otra cadera. Y esto es lo que nos va a marcar esos patrones de movimiento que vamos a elegir para realizar en el trabajo de fuerza. Comencemos comprendiendo cómo se focaliza el trabajo en nuestra parte superior, en nuestra articulación del hombro. El espectro de movimiento que el hombro puede realizar va generalmente desde la extensión aquí arriba hasta aquí abajo. Es decir, nos vamos a mover en un espectro de 180 grados con libertad de movimiento desde aquí hasta ahí arriba. Esto nos genera muchas posibilidades para movernos y para realizar patrones acotados. En primer lugar tenemos que entender que el ser humano realiza un movimiento que es el de apartar algo de sí mismo. Es decir, empujarlo. ¿Cómo lo realiza? De esta manera. Por lo tanto podemos empujar en 180 grados. Desde abajo, haciendo empujes hasta el centro, hasta arriba del todo. Del mismo modo también podemos traer algo hacia nosotros. Es decir, cogerlo y traccionar de ello. Del mismo modo podemos hacerlo desde arriba. Traigo algo hacia mí, desde el frente, desde abajo. Y así es como nos relacionamos sobre todo con el trabajo de torso. Esto es una simplificación muy grande de los patrones de movimiento que realizamos con la parte superior del cuerpo. Pero que nos puede valer para trabajar empujes y tracciones en rangos de fuerza muy interesantes. Y construir una base de movimiento y de fuerza muy buena para luego transferirlo a 360 grados. Si lo que quiero es realizar una tracción vertical, es decir, desde arriba hacia abajo, lo que tengo que realizar es un movimiento en el cual yo quiero llevar el codo hacia el suelo y tirar la barra abajo. Esto se relaciona con una dominada. Sería colocarme de este modo y desde aquí tirar esa barra al suelo colocando el codo apuntando hacia el mismo. Como consecuencia, mi pecho ha ido hacia la barra y yo he conseguido colocarme arriba. He hecho una tracción vertical hacia abajo. En segundo lugar, si lo que yo quiero hacer es una tracción en vez de desde arriba, desde adelante, es decir, una tracción horizontal, lo que tendré que realizar es colocarme en contra de la gravedad para, en ese caso, empujar, perdón, traccionar arriba y volver. Tracciono intentando tirar la barra abajo y llevando los codos hacia el suelo como si quisiera golpear a alguien atrás. Si lo que yo quiero realizar ahora son empujes, alejar algo de mí, tengo que realizarlo en primer lugar, por ejemplo, vertical hacia abajo. Lo que hago es empujar de esta manera. Me coloco aquí, voy arriba y desde aquí voy hacia abajo y empujo fuerte hacia arriba. Utilizo la fuerza de la gravedad para hacer con mi cuerpo de lastre. Si ahora lo que quiero es realizar un empuje en vez de hacia abajo, hacia el medio, para que sea más representativo en ese cambio hacia los 180 grados, voy a empujar hacia el centro. ¿Cómo lo realizo? Del mismo modo, utilizando la fuerza de la gravedad, me voy a colocar aquí y hago las archiconocidas flexiones. Voy abajo, voy arriba, empujando ese suelo hacia arriba. Como último empuje, hemos visto hacia abajo, hacia el medio y el más representativo final sería hacia arriba. Es un trabajo más de hombro, mientras que el de hacia abajo sería más para pectoral y tríceps. Este sería más enfocado en el pectoral, este último sería más para el hombro. Tendríamos que elevar nuestro centro de gravedad para utilizar la gravedad en nuestra contra. Por lo consiguiente, colocaría los pies arriba y desde aquí realizaría mi empuje yendo abajo y arriba. De ese modo, lo que hago es empujar en esta dirección, consiguiendo así un trabajo vertical hacia arriba. En cuanto a material, podemos utilizar un espectro muy amplio para realizar todo este tipo de entrenamientos. En primer lugar, podríamos comenzar con el trabajo de peso corporal, como habéis visto antes, y luego podríamos incorporar algo de trabajo accesorio o con más carga, como por ejemplo podrían ser las mancuernas, las barras o cualquier otro tipo de material que pese y que nos ayude a implementar en nuestro entrenamiento. Si queremos realizar trabajo, por ejemplo, accesorio de pres hacia arriba, pres de hombro, un empuje vertical hacia arriba, puedo hacerlo con mancuerna. Si quiero hacer una tracción horizontal, por ejemplo, tipo remo, lo podría hacer con mancuerna también. No solo eso, también se puede realizar con barra o con cualquier tipo de material que te pueda servir, que puedas tener o que puedas encontrar en tu gimnasio o en tu casa. Y hasta ahora mucho hablar y poco hacer, así que hasta aquí ha llegado mi trabajo y ahora llega el tuyo. Voy a dejarte ahora después un montón de patrones de movimiento y de ejercicios para que cojas ideas. Después te dejaré un enfoque de rutina para que puedas hacerlo tanto a nivel de división torso-pierna como a nivel de entrenamiento full body para hacerlo tres días a la semana y el anterior unas cinco. Tendrías que coger esos movimientos que propongo, los que más te gusten o los que tengas material para poder realizar y montarlos dentro de los patrones de movimientos sugeridos. Así que ahora, ¡te toca a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya resultado útil, que hayas aprendido a entrenar fuerza en patrones rectilíneos en dos dimensiones y por supuesto te espero para entrenar en tres dimensiones y movernos juntos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.